Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Y esto va, para el sonido Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Esto es el sabor de la cumbia mexicana Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ahí mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Tocando en la loma, tomándose un trago Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Mi cumbia lorana Suerte, suerte Mi cumbia lorana La voz, el sonido Ahí mi cumbia lorana 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 Ahí mi cumbia 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 Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañas Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sus única yo solamente Aplaudo el perdedor Fui yo pues aún te amo Aplaudo el perdedor Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sus única yo solamente Aplaudo el perdedor Fui yo pues aún te amo Aplaudo el perdedor El imaginante Báil en el chamaco Báil en el chamaco Porque es difícil decir adiós Cómo olvidar Cómo olvidar si amas de verdad Porque este amor es prohibido Prohibido Amor prohibido Para que entiendas lo que siento por ti Siempre serás Siempre serás mi más grande amor Como le digo a mi corazón Amor mío Somos prohibidos Mi maestra mi amor Venía hoy su vida No quieres saber más No quieres saber más de mí Un nuestro llego a su fin Y nunca pensé Que nuestro amor Ya se acabaría Se terminaría Prohibidos Somos tú y yo Prohibido En nuestro amor Báil en el chamaco Báil en el chamaco Y es de la cumbia Hecha en tono Chacau Chacai copos Ya subimos Y nghĩ a mi ser A mi ser Dicenme Y también Cajame Báil en el chamaco Nunca pensé, que nuestro amor, ya se acabaría, ya se terminaría Prohibidos, somos tú y yo, prohibido, es nuestro amor Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran, yo me desespero ¡Suscríbete al canal! Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero, necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llenan con tu miel laverso, estos labios que te esperan, ansiosos de besos Y tan solo te animarás a verte al espejo, entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Hasta el cumbia Hasta el cumbia Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú ¡Suscríbete al canal! 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 La Nueva Orquesta Solidera Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio allá le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio allá le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto, es muy ruigosa. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto, es muy ruigosa. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto, es muy ruigosa. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto, es muy ruigosa. Escandalosa, escandalosa, escandalosa. Escandalosa, escandalosa, no guarda nada oculto. Gracias por ver el video Suave Suave Su beso Su beso Báilele señores Báilele Báilele Sabor Oye que sabor Guapa Guapa Dale suave, dale suave Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más alelado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gustas todo y puso tus defectos Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal, eres incondicional Incondicional, tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional Mi amor Gracias por estar conmigo mi vida Siempre agradecido con Dios Porque te haya puesto mi camino Es que te amo chiquita Ay Dios Te alabras de mi compadre Sampa Sí señor Cómo nos baila Remos, amas señores, bailemos Baila Baila goza Baila goza Música sabrosa Dale Dale Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mi eres lo más adhelado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mi eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y me son tus defectos Me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Tú me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Eres incondicional Incondicional Mi amor Baila goza Como lo baila Mi compadre Zampa, si señor Pero con ritmo y sabores Vea Suave Bailenle señores Bailenle Sabor Júlios Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Este eres tú Mi bendición Que acaso No habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Júlios Cumbia Báilale Ese cachito bonito René y Miguel Ángel Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Miren las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú Mi bendición Que acaso No habías prometido Un eterno amor Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Que ya no te quiero Me importa un carajo Que estés con cualquiera Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero Yo te quiero ¡Gracias! 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 Y vamos a bailar y vamos a gozar Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar, la herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar, un sueño quizás Y luego te vuelvo a recordar Y un siglo después te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año ocurre, no importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Oye nada más que cumplión Llorar, llorar Llorar, llorar Ya confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Llorar, llorar Y el tiempo está Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra Si cierra quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Como un día juré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar Llorar y llorar Llorar, llorar Llorar Y llorar, llorar 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 ¡Cumbia! Este es, tu grupo favorito ninjas ¡Jatu Salas! Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Depos y su grupo Los Depos Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por sí No quiero que deje sentir amorgesto Y este es el estilo y el sabor Grupo Mujer Lintana Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Ponga el sabor Música Oye, nada más que ¿Quién? ¿Quién? Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día nos tuvo que dar Llorando estará Recordando el amor Que un día nos tuvo que dar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día nos tuvo que dar Llorando estará Recordando el amor Que un día nos tuvo que dar Música Música La nueva orquesta soltera Música 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 ¿Dónde están? 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 Ven, dame de tu amor, quiero tu calor, acurrucate a mi lado Ven, quiero acariciar, tus labios besar, llevarte a la luna llena Y ahí viví Desde el cerro de Perico Grupo Influir Ven, dame de tu amor Quiero tu calor, acurrucate a mi lado Ven, quiero acariciar, tus labios besar, llevarte a la luna llena De cosmos, de pasión, con nubes de paz, abrazarte eternamente Ven, 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 dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor Ven, 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 te doy mi corazón Ven, 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 dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor Ven, 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 te doy mi corazón Uh, uh, uh Música Ven, dame de tu amor, quiero tu calor, acurrucate a mi lado Ven, quiero acariciar, tus labios besar, llevarte a la luna llena De cosmos de pasión, con nubes de paz, abrazarte eternamente Ven, 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 dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor Ven, 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 te doy mi corazón, uh, uh, uh Ven, 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 dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor Ven, 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 te doy mi corazón, uh, 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 uh Música 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 Te voy a cargar de la iglesia al hotel Música 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 Te voy a entrenar con amor, para que me golpies con besos y pasión Me discusió que termine en la cama, y terminemos sangrando con su amor Y curarnos las heridas con amor, porque tú tienes la llave de mi corazón ¿Cuánto? ¿Cuánto te quiero? Y este es tu grupo favorito mi niña ¡Lumbia! Ya tú sabes ¡Suéltale ese abrazo! ¡Yep! 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 Más noche soñé contigo, juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa, aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquí Miguel Te vi sufrir por amor Y sufrir por amor Los Teos ¡Yep! 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 ¡ Anoche soñé contigo Juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa Aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor 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 Gracias por ver el video.